Bienvenidos, queridos pianófilos, a nuestro diccionario musical. Hoy vamos a hablar de dodecafonismo. Y presta atención porque esto es bien difícil. Dodecafonismo es un sistema del siglo XX, como muchas cosas aparecieron en el siglo XX, que fue la época de los experimentos, que consiste en componer con las doce notas de la escala, o sea, con cromatismos y todo, ¿no? O sea, que suele bien raro. Fíjate este nombre. Jofef Matthias Haus Hauer. Schoenberg es el que parece que lo pensó al principio, pero al final después no olvídalo porque, digamos, Arnold Schoenberg es el que lo llevas a cabo, es el sistema que nosotros todos conocemos, es el que compuso por todos lados, junto con sus dos alumnitos, que era Anton Weber y Allenberg, todos alemanes. Y el sistema consiste, como te dije, en usar los doce semitonos en una composición, pero aparte, porque no es como notas de paso, no sé, lo que quieras, pero la idea es que tienen que aparecer todas las notas todo el tiempo, o sea, hacer series de doce notas, que la inventás, ¿no? Pero después tienen que volver a aparecer equidistantemente, o sea, que tienen que aparecer siempre, y misma importancia es todas las notas, no puede aparecer tres veces una y una otra, en fin. Tiene que, digamos, es un esquema casi matemático, digamos, pero bueno, ¿qué rama del arte no fue en un momento tocada por la matemática? Y bueno, y esto dio, o sea, al final suena raro, suena raro, busca y escucha, las cosas de ellos son buenas, pero claro, porque las recontra pensaron, pero es muy fácil que le suenen cosas muy feas también. Y bueno, esto es lo que también dio paso a la tonalidad. ¿Se entendió algo? Así que le das like al video, te suscribís al canal, si podés, me apoyás en Patreon, y acá te voy a dejar completito nuestro diccionario musical. Arrivederci.